El huerto no ha empezado a funcionar hasta que no le hemos metido sombra. No me salía ningún tomate, se me achicharraban. Me pasaba lo que a esto. Se chuchurrían. Y por Facebook me dijisteis que le pusiera sombra y mira, gracias Diego. Y la verdad que ya empiezan a salir los tomates. Curiosamente en la parte que tiene más sombra. Bueno, pues visto que no hace falta el sol directo tanto como yo pensaba, voy a hacerme otro huerto un poquito más grande en el patio trasero. Estas paldas las cogí de un contenedor, las tiró a un vecino y las hemos reciclado para hacer un huerto que te la aportan. Quiero que abarque todo este triángulo de aquí. Incluso... Desde aquí en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!